La ceremonia de graduación de los veteranos está a la vuelta de la esquina y no podíamos dejar de invitarlos a este gran evento. La séptima edición de esta ceremonia anual se llevará a cabo en la iglesia St. Cajetans aquí en el campus de Aruaria. Aún tienen tiempo de preparar su vestimenta ya que es el 11 de mayo desde las 3 y media hasta las 5 de la tarde. Ahí podrán celebrar con nosotros los veteranos que no solamente están graduándose de la universidad sino que también tienen ya varios años de experiencia sirviendo a la patria.